Buenas noches señora, buenas noches señora, hasta la vista. Gracias por sus sonrisos, gracias por sus caricias, hasta la vista, para mí hay frantera y mis hijos cualquiera, hasta la vista. Buenas noches señora, buenas noches señora, me vuelves a su señor. Soy un vagabundo, que rueda por el mundo, mi guitarra cuesta, es una historia que contar. Y un halcón que vuela, que bebe los arroyos, es un pi poderoso sin un sitio en donde está. Voy a sembrando ilusiones, respetando pasiones, que están dormidas. Es el suelo mi becho, y es el cielo mi techo, y las estrellas. No importa el futuro, que me entiendo saludos. Voy por la vida, buenas noches señora, me vuelves a su señor. Soy un vagabundo, que rueda por el mundo, con mi guitarra cuesta, es una historia que contar. Soy un halcón que muera, que bebe los arroyos, que fuerte y poderoso sin un sitio en donde está. Voy a sembrando ilusiones, respetando pasiones, que están dormidas. Es el suelo mi becho, y es el cielo mi techo, y las estrellas. No me importa el futuro, partiendo saludos. Voy por la vida, buenas noches señora, recuerdos a su señor. Soy un vagabundo, que rueda por el mundo, con mi guitarra cuesta, es una historia que contar. Soy un halcón que muera, que bebe los arroyos, y que poderoso sin un sitio en donde está. Gracias. Agradecimientos a todos los que tenemos. Agradecimientos a todos los pequeños.